Música Ya fuimos a ver aquellos lugares Ya... Ya vimos como tres lugares más Pero como que no la noto muy convencida Pero usted no me parece Pues la verdad no me parece ¿No le parece? No... Y que le parece este lugar Miren Bajo este palo Es tan hermoso Si, se ve bien bonito como una sombra No, si, así como le digo Hasta yo me pongo más hermoso Si Solo pues habría que hacer unos detallitos Porque Como le digo a mi me gusta que Esto sea Que sea especial, de hecho es especial Pero Arrancarse también que los Cortan los rodillos igual Ajá, porque De ese plazo Música A ti o no, está perfecto Ajá, y limpiar un poquito aquí Ajá, está perfecta la ocasión Me gusta aquí Porque allá es muy barrancoso Si, allá no mucho O no, ¿sí? Duyín O no El piso Si Llego Tras como le dije en el barrancoazo como no pegaba muchas sombras está bien plano y había mucha piedra nunca había faltado una bastonita de churros por el campo eso nunca este es palo de teca si hay que montar si mire si yo estaba pensando que le iba a comunicar a usted si mandábamos la invitación porque así sería bueno bueno a mi se me gustaría la invitación si yo me lo imagino a usted si con un vestidito blanco bien enamorada de mi si no me gustó o sea mal todavía si si porque la verdad es que no me imaginaba que usted entenderla a entrar y volver a sentir eso que que usted que usted pensar de que todo lo que había pasado entre nosotros pero nunca los he ganado y yo si si intenté de nuevo camino pero no funciona si sobre todo yo nunca nunca dije que no iba a estar dispuesto a defenderla en cualquier situación si por eso hice lo que dije me arriesgué arriesgué hasta mi vida pues porque también estoy enamorado y nunca dejé de amarlo en ningún momento si yo lo sé igual yo pues yo se pero es que como les digo yo ya me lo imagino un vestidito de blanco pero es así hay que buscar un buen abogado también que gane algo cómodo porque si si pero tenemos que irlo pensando bien como que abogado pens bueno si pensado ya está en el plan y las invitaciones se encargan de de si yo me voy a pagar de comprarla de 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 si y le comina que piensa de 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 a de de mi Yo me siento bien contenta de estar aquí junto a un café, como les digo, a pesar de todo, pues, yo no he dejado de amarla, yo siempre he estado pensando en esto, como dice usted, pues, que hemos tomado, habíamos tomado términos diferentes, pero a pesar de todo lo que yo, siempre nos sentíamos lo mismo, pues, siempre nos amamos, siempre nos amamos. Mire, estaba pensando de que andábamos preparando, pero en sí, en sí, usted no me ha dado nada, que la verdad yo solo quiero pedirle que se acepta casarse nuevamente conmigo. Pues, la verdad, sí, a pesar de que no me lo había pedido, pero sí estaba dispuesta, usted ya sabía que no me lo había pedido, estaba dispuesta, pues, la verdad, sí quiero ser su esposa. ¿Por qué estoy nerviosa? Es por lo mismo. Sí, pues, mi amor, la parte que amaba, me encanta, pero primero, primero, decirle el amor que yo siento por usted, que está en raya, que está en infinito, pero... A veces encuentro palabras como a pensar, y decirle que es lo mejor que me ha pasado, que siempre, como le he dicho, usted es mi regalito de Dios, y siempre lo va a hacer. Igualmente, usted, pues, el día que me habían secuestrado, y yo seguí a rescatarme, que yo ni sabía de que iba atrás de mí, pero cuando lo vi que llegó y que llegó a rescatarme, pues, yo me sentí, este... Muy feliz, contenta de verlo, pues, porque yo lo amaba, y allí, pues, me demostró que usted también me amaba, y siguió luchando con mí. Es que, mire, yo siempre he dicho que las cosas pasan por ahí, tuvimos ese mal conflicto, pero lo tuvimos cuenta de que estar lejos uno del otro, se siente como si fuera aflacar por una persona, porque, por las que uno intenta salir, de dejar de pensar en el término, porque, yo pienso que lo mismo le pasa a la persona. Y mire, una de las cosas que hay en mi corazón, cada día más nace, 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 más, 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 más. Sí, igualmente yo, conmigo, nunca deje de llamarlo, y yo amo. Retomando el tema, es que aceptó que vamos a pasarlo a mí, que se va a pasar por mí, va a ser mejor, pero una parte de lo que más me gusta, es que quisiera que ya llegara el momento cuando le dices, que puedo besar a los monos. Sí, pues como yo, no quiero ser ridículo ahí, que no la pueda besar, pero quiero ensayar el video. No sé, yo no lo permite. Sí. ¿Ah? No, así no es. ¿Cómo es? ¿Sí? ¿Dios? Sí. ¿Así es? Sí. No, creo que le falta. No. Casi vamos llegando al toque. No, ya le falta como 80. No, la verdad, pues me siento feliz. Y sí, yo también, muy feliz. Estamos con los pañalitos, mira. Y pues... Sí, la verdad, como ya le dije, las cosas pasan por algo. Dios así lo quiso y Dios así lo quiere, mira. Sí, porque me dijo, ya no nos veíamos casado una vez. Todo lindo. Todo perfecto. Sí. O sea, todos son mal entendidos. Pues nos separamos. Dios nos está dando otra vez, este, la oportunidad de volvernos a casar. Entonces, yo me siento muy feliz, muy contenta de estar con esto. Usted se siente feliz, yo me siento más feliz todavía. Mira, para decirle que, este día, después que la recaté, no he podido dormir pensando en qué hora, qué momento, qué instantes iba a llegar. Me poder encontrar y decirle que aún la amo. Que mi corazón está abierto y disponible, solo para ti. Pues como le digo, este, allí me demostró que sí, de verdad me amas. Yo también, yo amo, que sí, a ver. Nunca, nunca, porque era nada de pensar que me encanta sufrir. Esa sonrisa también, de que es lindo. De nada de sufrir. De nada de sufrir. Ya quiero que llegue ese momento en que nos casemos y que podamos estar juntos. Yo también, de verdad. Porque ya casándolos ahora nadie nos va a poder chocar. Bueno, buena pena. Esta bonita, esta bonita, esta bonita. Mira, juntito, mira. Es que estos bichos, remedio les hicimos cuando, allá, les pusimos al abogado. Remedio. Sí, para que divorciaran, ellos querían estar juntos. Así les gusta. Ellos quieren estar fuera de matrimonio. Afuera de matrimonio. Afuera de matrimonio. Pero los que no saben, ¿qué es lo que vamos a volver a casar? Sí, vamos a volver a casar, mire. ¿Y el abogado es el que va a casar, mire? ¿Qué, qué, qué decía, chapito? ¿Qué, qué decía, chapito? ¿Qué, qué decía, chapito? Ya. ¿Qué es lo que necesitan, mire? Un abogado para que no lo descanse. ¿Qué falta de confianza en no contar con uno? ¿Por qué no depositan la confianza en uno? Espere, 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 espere. Venga, chapito. Voy a felicitar a chapito. Venga, voy a felicitar a chapito. Ah, qué chapito. Va a volver a casar, lispote. Venga, pues. Bye. Yo lo voy a felicitar también. Felicidades, la puchica, mire, puchica. Felicidades, Lamparo. Lamparo, anciana se llama. Venga, felicidades. Esta no, me está cambiando usted, Juan. No, veía mi comida. Ay, viera el sudor de él. ¿Ustedes necesitan? Porque esto ahorita están en planes, ellos en planes matrimoniales. Ellos. ¿De qué le proponen? Le proponemos, pues, simplemente un abogadito. Nosotros lo podemos construir como la vez pasada. Sí, sí. Falta frenes. Pero como yo sea tan caballerosa, le doy la palabra a ella. Ella va a decir. Y una vez le hemos fallado, Juan. No le fallamos la vez pasada. Fíjese que a mí ese abogado, la verdad, no me pareció. Ah, no le pareció. Mire, les voy a contar. ¿Se divorció o no se divorció? Sí, me he firmado. Bye, bye. Pero, cuando firmamos, el abogado tenía que estar presente y ahí no llegó. Sí, bien. A nosotros te den los tomes. Mire. Este, fíjese que en este caso... Mire. Este es mejor nosotros. Este es el detalle, mire. Y no, está roto. Este sí te ha venido el detalle. Si lo van a dar como la sombra negra, decirle que... Este, entonces, este... Gracias. Pues... Hay que les quede, no, no. Hay que les quede. Este, más pareja la paleta que come la chilendrina. Ella la va a comer ahorita. Bye. Ustedes no tienen... Ustedes disfruten ahorita el reencuentro, como quien dice, el amor reanación. Que se vuelvan reencaramelo. El caramelo que vuelva a echar mielita. Esa es, esa es la miel. Va, entonces, déjenos todos a nosotros. Nosotros lo vamos a rebuscar ahí con el abogado. No, reencaramelo. El mismo, yo lo dudo, porque... Sí, porque... Nosotros ni lo conocíamos, y... Y Fredito, el... Vamos a ver, Dios mío. Y nos decían que... Ay, no conocían. Pero poco. No, señor. Ay, yo está diciendo que no lo conoce. Ay, no. Ay, oigan. Ay, acaba de... Ay, acaba de... Ay, acaba de tirar la piedra, las cosas. No dejes que le agarre la camisa, eh. Porque... Se va a cazar y me pongo a maltratarlo y le... Le golpeó a la baril. Oiganme. Dijo que él ni conocía a Freddy. Lo contrató usted o lo contrató él? Ambos. Y entonces... Es que es lo que pasa que a este bicho se le trastorna la mente. Sí, mira, oíme pues. Sí. El detalle es que... Pero en este caso... Yo andaba necesitado. Yo quería hacer el negocio. Pero... Gracias, reencaradé. Le agradecemos mucho su servicio. Todo. Pero la cimosamente... Pero la cimosamente... Ahora no van a hacer ustedes que van a contratar al abogado. Sino que nosotros lo vamos a contratar. Sino que nosotros lo vamos a contratar. Solo nosotros por nuestra propia poquita. Pero le puedo mostrar... Le puedo mandar algún número de algún abogado? Este... No. Gracias, Juan. Gracias. Ya tenemos uno ya que ya está... Y ese abogado... Ya lo vamos a contratar. Ya lo vamos a contratar. Como vamos a llevar las firmas... Allí se va a ver cómo estaba... ¿Quién piso del divorcio? ¿Quién? ¿Quién piso del divorcio? Entonces... ¡Uy! 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 El abogado nosotros lo vamos a contratar. ¿Qué es lo que le decís? ¿Qué es lo que le decís? Sí... ¡Ay! ¿Qué tratan ustedes pues? ¿Verdad para la próxima entonces? Sí... Sí, para la próxima. Más que no le guardan la basura. Sí, usted mira... ¡Ay! No viene a ordenar todo eso. Siempre llega la calaña... No debe faltar el pelo en la sopa. No, pero... No dejemos... No dejemos que lo arruinen un momento. Mire, el abogado pues... Ya tenemos la mía antes. Sí, ya como le digo pues... A mí ese me parece como... Perfecto para... Que nos pueda... Le parece una persona de confianza. De confianza. Sí, en serio. No. 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 Gracias por ver el video.